¡Bongiorno cari amigos! Da Pablo, el giorno de hoy voy a hacer un Tabata, un verdadero Tabata 20 segundos de laboro con 10 segundos de recupero Estos ejercicios yo los consiglio a todas las personas que están iniciando Personas arenata, no arenata El giorno de hoy andiamo a elaborar nuestra gamba, nuestro brazo, el abdomen Todo el corpo, vamos a spingere lo máximo Solamente serán 20 segundos de esforzo con 10 segundos de recupero Estos ejercicios te ayudarán a meterte en forma en corto tempo Siempre y cuando tú le avines una sana y correcta alimentación No solamente lo fai hoy, lo fai domani, dopodomani Al menos 3 volte a settimana Pero, anche importante, siempre cambiar la intensidad Y hoy es 20 segundos de laboro con 10 segundos Aunque hoy en el canal hay una playlist que puede guardar de 35 segundos de 40, 45 segundos de la playlist del mi canal Lo importante es hacer un poco de movimiento Vamos a iniciar con un poco de movilidad Nuestro corpo, un poco de gamba, un poco de corseta Porque vamos a sudar un poco de movilidad Vamos a hacerlo, lo voy a repetir 3 volte, 3 volte Aproximadamente dura 12 minutos y no es que sea así tanto, ok? Preparate Prima de iniciar es importante Una buena hidratación No hacer actividad física con la pancha Tropo bota ni tropo piedra Yo prima de venir aquí ha hecho una bellísima colación Mi colación energética Si volete a saber qué cosa mangas físicamente Podete guardar la colación energética Energética dulce y energética salada Ok, vamos a ir atando Ok, perfecto Estamos a spingere Andiamo a spingere Andiamo a spingere Andiamo a spingere, ok? Uso mi timer Cerco mi timer Cerco mi timer Ok 7 ejercicios 7 ejercicios Solamente 7 ejercicios 7 ejercicios Prepárate, prepárate 3 2 1 Via No, 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 no Debo meter Debo meterla Debo meter la La casela Ok, inicia Se inicia 4 3 2 1 Zip Vamos a hacer 3 jumping jacks 2 3 3 skipping 1 2 3 3 jumping jacks 2 3 1 2 3 Ok, 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 ok Nuestro próximo ejercicio Vamos a hacer 2 ejercicios a la volta Vamos a hacer Uno Buongiorno Y oscuote Buongiorno Esciendo Buongiorno Esciendo Ok Esquina dirita Esciendo Salgo Tra Esciendo Tra Esciendo Buongiorno Salgo Ok Buongiorno Ok Perfecto Perfecto Pachile, no Vamos a hacer Laterales Laterales Dos pofón Dein dietro Guarda Uno Dietro Siempre La estrella gamba Tra Tra Que el ginocchio No supere La punta del pie Tra Siempre Siempre La estrella gamba En el próximo Cambiamos Cambio de gamba Ok Abro grande Esquina Ok Perfecto Adesso Cambio de gamba Abro de lado Gamba Dietro Ok Grande Dietro Abro grande Abro grande Directo Dietro Abro grande Dietro Abro grande Abro grande Dietro Abro grande Dietro Ok ¿Cuál continuo? Vamos a hacer un poquito de De atome Vamos a hacer El mountain climber Mountain climber Ok Prepárate Mountain climber Guarda Sin alzar La punta del pie Puedes hacer una modifica Venirte Avante 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 Vayan dietro Vayan dietro Vayan dietro Si no Fue lo normal Si no Fue lo normal Vayan dietro Vayan dietro Sí Sí Qué bien Ok Adesso Gino Due rodillas Avante Uno Squate Guardate Ok Va Uno Due Squate Va Uno Due Va Ok Perfecto Uno Due Escendo Si va Uno Due Squate Va Uno Due Squate Va Uno Due Vamos a hacer un poco de piegamento 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 Guardate Piegamento Piegamento Escendo Ta 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 Toco 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 Nuestro próximo Vamos a hacer Squate Echendo lentamente Cuando sea Soto Facio Squation Buen Bándalo 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 Lento 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 Salgo Ok Nuevamente Lento 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 Que el binocchio No supere la punta del pie De Ta Lento 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 Salto Ok Perfecto vamos a iniciar nuevamente, se repite nuestro segundo round jumping jacks, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ok, se va, 1, cual sigle, buongiorno, 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 vada, salgo, e scendo, tra, schiena direita, ok, tra, e scendo, tra, e scendo, el buongiorno, y scendo, ok, sigo, laterales, abro laterales, vamos, gamba dietro, ok, guárdalo, ta, gamba dietro, abro grande, tra, gamba dietro, abro grande, ta, gamba dietro, abro grande, abro grande, gamba dietro, gamba dietro, todo mola mai, todo mola mai, adesso, voglio cambiar de gamba, cambio de gamba, cambio de gamba, cambio, 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 todo mola mai, resiste, 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 ok, vada, vada dietro, tranquila, puede pasar, estamos utilizando, estamos utilizando, fuisi mas en youtube, fuisi mas, fuisi mas, fuisi mas, vamos, 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 muy bien, volto bene, cortita, 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 abro laterales, vado dietro, ok, cual continua, cual continua, monta, 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 guarda que no es la punta del pie de maíz está con el pie de aterro ok 2 rodillas 2 rodillas y no que avance 1 2 1 2 y scendo 1 2 y scendo 1 2 y scendo 1 2 y scendo 1 ok ok vamos a ver aqui, toco la espalda, mano contraria, toco la espalda contraria ok, perfecto, si, continua, continua, se la fai, se la fai, si, ok uff! que na fai, echando lento me faccio espocia voce espocia voce lento 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 lento..., salto cayendo lento lento.... salto lento 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 salto, lento, lento, lento concentrate concentrati tú no volabay tú no volabay ok ok andiamo vamos a fare l'ultimo 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ok el buongiorno el buongiorno el buongiorno lo faccio de fronte el buongiorno buongiorno vándalo salgo y escendo 3 e escendo 3 e escendo 3 e escendo 3 e escendo precio de fronte á fondos laterales la facciamo en fondos laterales labros largos 1 vado inennitu nuevamente la estesa gamba dentro, dentro écolo, si se la falle se la falle sabes que yo estaba hasta de 45 segundos me faltó morir ok adeso cambio de gamba cambio, cambio, cambio largo vado dentro écolo, abro largo guarda largo vado dentro maya el ginoquio pasa la puta del pie ok tu te prestes fuerza vendrá pagato con la constancia y la volia tu reyungirás grandísimos objetivos cual continúa mountain climber mountain climber vamos a palo cual nuevamente mountain climber uno pach vado avante vado dietro 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 ent 후보 avante 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 2 y scendo 1 2 y scendo 1 2 y scendo 1 2 y scendo 2 y scendo piegamento piegamento Estaba loco así Llegame Tocco 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 Guardo de frente Ta 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 Ultimo, ultimo, ultimo Escucha lento Y después ya Lento, 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 lento Algo Lento, 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 lento Me ayudo con la mano Lento, lento, lento Ta Lento, 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 lento Lento, lento, lento Si, si, si Se la falla Manca poco Se la vi falta Ok, por el horno de hoy vayamos finalizando, no te dimenticare de far stretch, stretch importantísimo, dopo del allenamento far stretch, les ricordo, si tu ancora no te sei inscrito a este canal, inscríbete a eso, no te dimenticare mai de sorridere a la vita, del cuore, Pablo.